¿Qué es el ganado vacuno y porcino de Estados Unidos? Lo que me hace a mis diseños es aprovechar las pautas de conducta naturales de los animales para conseguir que avancen por el sistema por su propia iniciativa. Si un animal se planta y se niega a recorrer un pasillo, hay que averiguar por qué se asusta y no quiere moverse. Por desgracia, muchas personas intentan corregir estos problemas por medio del uso de la fuerza en lugar de intentar entender la conducta del animal. Mi conexión con estos animales se remonta al momento en que me di cuenta por primera vez de que la máquina de abrazar podía ayudarme a aliviar la ansiedad. Desde entonces he visto el mundo desde su punto de vista. La gente me pregunta continuamente si el ganado sabe que van a sacrificarlo. Lo que he observado a lo largo de los años y en muchas centrales cárnicas es que comúnmente lo que asusta al ganado no tiene nada que ver con la muerte. Lo que lleva a plantarse y a negarse a avanzar son cosas pequeñas, como ver una pequeña cadena colgando de la valla de un pasillo. Por ejemplo, un animal que va en cabeza se detendrá a mirar una cadena que se mueve y cabeceará imitando su movimiento. No le preocupa que lo vayan a sacrificar, lo que teme es una pequeña cadena que se agita y parece no estar en su sitio. Muy pocos reparan en estas cosas sencillas porque excitan demasiado a las reses, hinchándolas, aguijoneándolas, cuando se niegan a avanzar por un pasillo o a salir de un corral. Cuando el ganado se agita es imposible saber qué lo molesta. Se ponen en guardia como si estuvieran ante un depredador. Las reses empiezan a empujarse unas a otras, se apelotonan nerviosamente en círculos, apuntando con la cabeza hacia el centro del grupo. La menor distracción puede detener a una manada que se mueve por un pasillo. Recuerdo que en una ocasión toda una central cárnica se sumió en el caos porque se cayó una botella de zumo junto a la puerta donde el ganado en fila se disponía a entrar en la central. Los animales se negaron en redondo a pasar por encima de la botella de plástico blanco. Cualquier objeto que produzca un contraste visual atrae la atención del animal. Les asusta la rejilla de un sumidero en un suelo de cemento o el reflejo chispeante de un charco. A veces, cambiar de sitio un foco de luz para eliminar un reflejo en una pared o en el suelo facilita el paso de vacas y cerdos. Una mala iluminación puede ser muy conflictiva. Las vacas y los cerdos se niegan a entrar en lugares oscuros pero si se pone un foco que ilumine la entrada de un pasillo, se animarán a pasar. Los animales, como las personas, quieren ver por dónde van.